56 minutos y rápido nos ponemos las pilas en el Coliseum Alfonso Pérez con Marito Kempe, Fernando Palomo, que les habla Martín Einstein, ¿cómo le va? Antonio Mateo Laú reclamando el partido acaba de arrancar, dicen no me han enfocado todavía, ahora sí ya me enfocaron, me encanta la cámara al Valenciano, el cobro de Modric, el primer palo, milita, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡El Real Madrid! Este Madrid juega con los titulares, juegue quien juegue, es alma, corazón y vida, y cada pelota que vaya a pelear al área contraria, va a ser un peligro de gol, porque lo buscan, lo buscan y lo encuentran, porque si vos decís, bueno, fue una casualidad, bueno, también pegó en el defensa, la pelota y descoloca más al arquero, pero que de cualquier manera, Milito, la va a buscar, el cabezazo y el Madrid, a los 4 minutos, ya te ha marcado el primer. Sí, es Eduardo Camavinga quien espera, la pelota de Álava, chocando con Rodrigo en una zona poco acostumbrada para el ex jugador de Flamengo, la pelota llegaba hasta acá, bajar por arriba. Toda la hora, la verdad, te llegan con 3 o 4, mirá donde está Álava, por ejemplo, ahora. Ahí viene Álava, Rodrigo con los 4, arriba. ¿Ves? Fíjate cuántos hay ahí, en esa zona, hay 5 jugadores del Madrid. Está muy de no hablar tanto. Ojo con esta que tiene una... Ahí viene Borja, va a llorar al marito, lo tiene a Rudi Granamarca, tiene que retroceder. Damián por abajo, aleñado, contra uno, la pelota suave, llega Angileri, Angileri con todo para pegarle y está... ¡Ah, Borja! Borja estuvo cerquita, cuánto tiempo que estuvo Angileri. Mundo Mayoral manejando perfectamente la pelota en un sitio donde se necesita tranquilidad. Fíjate el pase de Aleñá para un jugador zurdo que le venía perfecta esa pelota. Yo no sé si no tiró al arco antes de ser un pase, pero de cualquier manera a la llegada... Es para salir del problema, del atasco, vio en el atasco de Bodrich, va al verde. Se está floreando el Madrid ahora, Carvajal en el área, el centro, Rodrigo Soria. Ahí está. Y ojo que no le fue fácil aterazar esa pelota. Y el remate de cabeza, fenomenal. Es el primer tiro al arco después del gol que interviene Soria, porque no había intervenido nunca todavía. Ocho jugadores del Madrid en el último tercio. Claro. ¡Fuera, fuera, fuera! Inicios, la pelota sigue en juego. La manda larga, al piso, Villa, Peral. Se tiró, se tiró. Para mí se tiró. Está señalando Peral tibiamente, señala Peral. Pero el susto que le ha pasado a la Getafe ahora. Y la alerta a Luis Milla, ¿no? Álava. Viene que pica. Álava lo vio. Ahí va el espacio de la pelota. Va cortando Rodrigo. Esperando la pelota atrás. Enganchó bien. Ahí viene Rodrigo. Y está el segundo. Le pegó mal. Viene el disparo. Yo, Benita, por donde Soria. Madre está pava cortando la jugada. Borja Mayoral resbalaba a Camavinga. Y espacio para Angobia. Aleñal disparó. El primer disparo entre los tres palos. Se animó. Se animó. Vio la posibilidad. Ahí Borja Mayoral creo que es el que da el último pase. Viene el arquero Lúñez. Luis Milla. El primer palo. No pudo rematar. Ojo que le queda a Leñez de nuevo. Y de Pío. El disparo. ¡Oh! ¡Ojo! ¡Abajo! El remate. De Domingo Duarte. Otra vez es a Leñez creo que le pega. Ahí. Ahí le pega remota. Y el remate del seis. Fue Duarte, ¿no? Sí, señor. Ahí quiere. Ampliar la capacidad del estadio. No queremos ampliar el volumen de la gente porque si no ya sería entre gente. No, pero es que... Ojo con esto que va a tener Rodrigo. En la salida. Ahí está. ¡Gol! Y no. Va a ser que no. No, no, no. Si pega en Valverde es porque está pues yo adelantada. Porque son jugadores diferentes. Que te hacen ver el fútbol de otra manera. Ojo que le ha quedado un regalito ahora a Valverde. Desde ahí se anima a Zapataz. ¡Oh! El remate quedó sur. Y ha llegado a Vinicius. Bueno, y uno se tenía que animar. Y recién lo estábamos diciendo, Fernando, que el Madrid es el equipo que más patea de afuera el área. A ver qué tiene que decir el Barcelona cuando responda a esto que es una recuperación del liderato. Mirá el pelotazo. Estaba adelantado Soria. ¿Desde dónde el remate de Valverde? Que no le fue bien. Perfecto. Pero lo importante acá es su mal. ¡Ascenció! ¡Golazo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh!